¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy Mr.Cleroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo especial ya que he empezado un nuevo reto que es ganar una partida con un Dancepad Y diréis, ¿qué coño es un Dancepad? Queroro, a ver, explícanos, cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, pues por aquí atrás estaréis viéndolo, ¿vale? Es un aparato que se utiliza básicamente para jugar a juegos, para bailar, básicamente Supongo que algunos ya lo conoceréis o habréis visto a alguien jugando con eso o alguna cosa Bueno, pues con ese aparato de ahí ganó una partida de Fall Guys No voy a spoilearos lo que pasa en el vídeo, así que os dejo el vídeo para que veáis qué tal se me da el Dancepad y eso Y nada gente, espero que disfrutéis el vídeo, dejad un like, quédate mucho, suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós Bueno, esta va a ser la primera ronda donde perdamos, pero bueno Vale Eh, bueno, ya está, ya hemos perdido Vale Nada, esto va a ser imposible La prueba es imposible, Rol, pasárselo ¡Bro! Eh, bueno, vámonos a la siguiente Me cago en todo, estoy en el borde, tío ¡Mierda! ¡Qué difícil! ¿Mala? ¿Malo qué? ¡Ah! Me quedo a nada, tío Malo qué, casi, casi, casi Vale, vamos mejorando poco a poco Para ver, esto es todo recto Esto deberíamos clasificar Bueno, bueno Espérate Que me están llevando... Nada, eso, estoy muerto Para ver, esto es todo recto Esto deberíamos clasificar Vale Eh, ok Bueno, he vuelto a configurar ¡Me he puesto! ¡Joder! Está mal configurado Ok Vale Me están empezando a... A... Poner las piernas Madre mía ¡Pasa, coño! Me he quedado atrás ¡Ojo! No se abre ninguna de aquellas Dios, qué buena Vale, bien Todo recto Vale ¡No salta, coño! ¿Pero qué le pasa a mi personaje? Dios Acá yo hay Vale, corre, 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 plancha Vale, sigue Vale, bien Segunda ronda Vamos allá Diversión Vale Vale, se puede, chat Se puede Se puede Se puede Dios mío, estoy nervioso Vale Ok Nada, nada Claro Es lo que hay Es lo que hay Es lo que tiene Vale Ok Esta se abre ahora Creo Aparten Por favor No se aparta la gente Tío Ay, Dios Vale Se le corta el micro un poco Sí, se corta el micro cuando estoy lejos Me voy a poner así Así mejor Me lo estoy acercando cada vez más a la boca Me voy a quedar quieto toda la partida Y luego en los últimos segundos Pues intento quitarle la cola a alguien O sea, voy a quedarme quieto Hasta que pase el tiempo Si este tío es del chant Que sepas que no te voy a agarrar la cola En plan, no voy a ganar gracias a nadie del chant Cierda, me he caído Eh, ¿cómo puedo subir aquí? Ahí Vale 20 segundos Vamos allá A ver si se puede Claro, para quitar la cola es el botón Voy a quedarme aquí A ver si cae alguien No cae nadie Bueno, lo hemos pasado La estrategia es que arme la cinta Apretando el de agarrar A ver que pase alguien Buah, ahora la cosa es Que a lo mejor toca montaña La montaña lava, que diga Uuuu Hostia Me renta que no haya martillo realmente Martillo Pillarlo va a ser imposible Madre mía Creo que voy a tirar sin martillo Y para adelante Voy a tirar sin martillo Y para adelante Es que si voy a por el martillo Me voy a morir solo Vale Vale Ahora sí No me jodas Yo gané las dos Tío Vamos Esa es Vale, bien Uff Vale Si toca tres palos Y voy todo el rato corriendo Ojito, eh Se puede pasar fácil la prueba Me renta tres palos realmente Hombre, aunque tres palos a lo mejor Dos palos y frutas Hostia Uff Se complica Es que no puedo girar la cámara, tío Claro Esta prueba sin girar la cámara ¿Qué hago? Es una putada bastante grande Debería poner la cámara Hacia Hacia adentro Así Y ahora saltar Y ya está Vale Poder no haber Bueno, pues ya he muerto Vale, espérate A ver si me salvo Espérate Me quiero salvar, eh Pero es muy difícil Me está costando Vale Estoy vivo Dios Vale No sé cómo estoy vivo Realmente ¿Sabéis lo malo? Que Somos once Y no puedo tocar montaña Eso es lo malo Se va a tocar hexagonia O festival A ver Necesito Apoyo En la silla Venen a agarrarme Va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!